En este momento se están vacunando a personas mayores de 58 años. Este proceso avanza. Las autoridades de salud recordaron lo importante de la inmunización y al mismo tiempo continuar con las medidas de protección ya conocidas. La vacuna es un apoyo, pero hay que acordar que las vacunas tienen un porcentaje de efectividad, pero perfectamente cualquiera de nosotros que estamos vacunados podemos caer en el porcentaje que no nos va a proteger y podríamos caer en algún servicio de emergencias también. Las autoridades de salud recordaron la importancia de acatar todos los protocolos. Igual el uso de cubrebocas en lugares comunes, el distanciamiento social en los lugares, tratar de si vamos a asistir a algún restaurante o algún otro lugar, que no peguemos 10 mesas y hayan 20 personas en la misma mesa, sino que mantengamos nuestras burbujas sociales. También es importante protegerse sin importar la edad. Es otro de los aspectos que recalcaron las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social en la región Brunca. El lavado de manos para mí eso es fundamental, el lavado de manos. Y el mantenerse a nuestros adultos mayores también, que son nuestro factor principal de riesgo, tener los cuidados. De hecho, si ustedes ven, creo que la población en general, nosotros hemos hecho caso de mantener y cuidar a nuestros adultos mayores, pero nos hemos descuidado nosotros como población. La vacunación en Pérez Saladón avanza con la aplicación de unas 2.000 dosis por semana.